Buenos días a todos los participantes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes o buenos días al público que eventualmente está presente también. Le quería decir hola a Joyri Minaya y a José Morván de Publicación Honto, que nos comparten desde República Dominicana. Andrea Cira de Tumalacasa Ediciones en México y Carmen Lucía Alvarado de Editorial Catafixia, que está basada en Guatemala. Aquí tenemos a Esbina Lalcon Lam de Pagoda Imaginaria, que también está en Guatemala, pero por el momento del otro lado en Arabia Saudita. Sí, estoy muy emocionada, muy agradecida que estén todos aquí formando parte de esta conversación y espero que disfruten no solo el espacio para poder hablar de sus proyectos tan lindos, sino que también de la relación que se puede formar desde ahorita partiendo de este evento. Muchas gracias Andrea. Como Andrea decía justamente, pues bienvenidas a todas y todos. Para mí en realidad es importante poder hablar sobre las imágenes y las palabras que se hacen desde el Caribe y América Central. Peculiarmente estos proyectos que invitamos son porque creo que tienen una potencia y una importancia en lo que se está haciendo ahora mismo. Yo vengo de un país en el cual casi no se hacen publicaciones en general, pero digamos como artista visual es muy escaso. Digamos, digamos, las publicaciones de libros, incluso a veces cuando comparto con otros artistas de Brasil, de Argentina, que tienen mi edad, ya tienen tres libros o por lo menos uno, o catálogos incluso, ¿verdad? Pero impresos, porque el papel, tener la palabra escrita como algo que perdura más allá del gran acto de una exposición, ¿verdad? Pero sobre todo también de los procesos y justamente de la crítica que puede surgir y los contenidos en un libro o en una publicación. Entonces, ustedes están haciendo obviamente desde cada espacio geográfico, pero también con diferentes comunidades, proyectos relevantes, por lo cual les agradezco. Y estamos aquí para poder discutir un poco, que nos compartan sus experiencias. Y vamos a comenzar con Andrea Ancira, de Tumba la Casa Ediciones, quien ha visitado Guatemala también, ha hecho eventos allí también, y también de los cuales he tenido el gusto de poder leer, de tener en mis manos, de tener en mis estudios. Y bueno, este es tu espacio para compartir un poco sobre el proyecto, sobre sus libros. Así que adelante, gracias. Muchas gracias, Andrea, por convocarnos a esta conversación y poder, pues sí, procurar este espacio para que nos conozcamos entre varios, con prácticas distintas, pero afines. Bueno, pues yo soy parte de Tumba la Casa. Tumba la Casa es una colectiva editorial, plataforma editorial, que se creó más o menos en el 2017. La co-creamos Daniela Ramírez y yo. Y en el paso del tiempo, pues se han ido sumando otras personas que han aportado también un montón. Y es un espacio en realidad muy abierto en el que, pues siempre estamos recibiendo y acogiendo distintas subjetividades que de pronto se sienten afines y, bueno, con las que hemos colaborado, ¿no? Nos pensamos más como, más que tener una línea editorial clara de, ah, es que esto es lo que publicamos y así. Nos pensamos más como una especie de plataforma de acompañamiento que busca generar conversaciones entre el pensamiento crítico, el diseño, la cultura audiovisual y trabajamos mucho el tema de archivos, ¿no? Problematizamos la idea de la memoria, del archivo vivo y cómo de pronto el archivo está construyendo y deconstruyendo las narrativas a través de las cuales estamos como viviendo y narrándonos todo el tiempo, ¿no? Bueno, el nombre de la editorial es una apropiación lúdica feminista, queremos pensar, del verso principal de una canción de reggaetón bastante famosa. Y más que un rasgo identitario de nosotras, para nosotras es como una especie de nota mental de la necesidad y, por supuesto, el deseo de generar espacios, herramientas y relaciones que hagan estallar la administración capitalista, ¿no? Colonial, patriarcal, de la vida y la muerte. Y, bueno, para nosotros, digamos, esta forma de administrar la vida y la muerte está como muy simbolizada desde lo doméstico, desde la casa, donde se ancla como los espacios de dominación también, ¿no? Y opresión. Entonces, para nosotros el logo también es esa casa que se está cayendo todo el tiempo y en cada proyecto editorial, esta casa se reconfigura, ¿no? Y tenemos como una manera de caernos o de tumbarnos con las distintas colaboraciones. También nos gusta pensarnos en relación al arte como una grieta que busca amplificar y abrir conversaciones de ejercicios y prácticas que exceden al mundo del arte, pero que lo tocan desde antipolíticas de la dignidad, ¿no? Este, Coloboy habla mucho de la grieta en ese sentido, ¿no? Este, cómo hay una, pues sí, una, un rechazo, un ejercicio de rechazo, de creación y exploración que está buscando todo el tiempo crear espacios de una vida más digna, ¿no? Nosotros vemos como, como que traducir, editar textos breves, que sean poco conocidos, ha sido una forma también como de, de, lo vemos como otra vez un ejercicio o una forma de avivar el fuego de, de una, de palabras que tejen muchas más cosas que palabras, ¿no? Este, traducimos textos cortos porque disfrutamos también cada paso de las relaciones que, que estos tejen, que estos textos tejen en su, en su edición, en su impresión, las relaciones que vamos generando en cada, en cada proyecto. Para nosotros también el libro lo rechazamos como una cosa o un mero contenedor de valor económico-cultural. La verdad es que nos hemos comprometido a publicar como una, pensando la, el, el publicar o el hacer público, este, como, como, o la publicación o el hacer una publicación como una puesta en escena de relaciones, de ejercicios de poder, de afecto y contrahegemonía, ¿no? En cada proyecto siempre hay tensiones, siempre hay diferentes preguntas que surgen con les colaboradores, también en las presentaciones, las presentaciones siempre son como talleres o por más de, que para nosotros más que presentar, o sea, más que un evento de comercialización o de difusión, se vuelve un evento de, de socializar y compartir y, y reinventar casi, casi también, o sea, ponernos en el, en el lugar de reinventar también como la, la misma publicación que estamos, este, presentando, eh, eh, presentando, eh, colectivamente, ¿no? El tipo de, 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 de publicaciones que hacemos varían desde catálogos de arte, que bueno, no hacemos catálogos de arte, la vez que nos invitó el Museo Arte Alameda y el, y el Museo Exteresa a hacer un catálogo de una retrospectiva de arte sonoro, por ejemplo, nosotros, lo que dijimos, bueno, nosotros, a nosotros, nos parece interesante trabajar ese proyecto desde la idea del archivo, de cómo ustedes está, o sea, el catálogo como, como forma de archivo, y lo que nos gustaría más bien sería detonar, o sea, detonar una conversación con les curadorics, este, que problematice las premisas de, de la exposición, ¿no? Que, que, que ustedes quieren mostrar, y entonces, en realidad, el catálogo que está por aquí, es el de modos de ir, eh, 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 pues no es un catálogo, ¿no? Sí viene a referencia la lista de obra y demás, y algunas imágenes de las, de las piezas, pero en realidad lo que, lo que hicimos en ese libro fue generar una conversación post-exposición con les curadorics, que permitiera como, como, como también a ellas revisitar su propio ejercicio curatorial, ¿no? Este, y fue, fue muy interesante. Este, luego también hacemos publicaciones como, como esta que les estoy mostrando, y la primera que salió moradita, que son más, eh, publicaciones que nacen más de, de un espacio de coyuntura, eh, son carteles muy baratos de producir y reproducir, solo sacándole copias, doblándolos, y, y normalmente los, los llevamos a marchas, este, los regalamos, hacemos cooperación voluntaria, normalmente cuando se recibe cooperación voluntaria de este tipo de publicaciones, las donamos a, a, pues sí, a iniciativas que las necesitan el año pasado, que fue la toma de la CNDH aquí en, en, en la Ciudad de México, hicimos una venta en alguna de las eventos que hubo ahí, y, 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 y pudimos, eh, recaudar algunos fondos con, con la venta de las publicaciones, y se los dimos a las compañeras, este, y, bueno, otro, digamos, otro ejemplo de, 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 de publicación en la que se vincula como el arte, es este libro de Anatomía de la Imagen, notas de Teo Hernández, que es un, un, pues el resultado de una investigación súper larga que hicimos, bueno, hice, y también Mauricio, este, que también es de tumba, eh, Mauricio Andrade, eh, y trabajamos con los diarios inéditos de este cineasta experimental gay, mexicano, que tuvo que autoexiliarse en Francia en los sesenta, setentas, y estuvo allá hasta que murió de sida en los noventa, y toda su obra, y todo su trabajo está al, eh, al resguardado en el Pompidou, en París, y, 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 bueno, se, se ha visto poco en México, entonces, bueno, se hizo toda una investigación, hicimos una exposición aquí en México, y, de alguna manera, para dejar algo de, 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 del rastro de, de todo esto, pues, del archivo, del trabajo de archivo que se hizo, este, decidimos transcribir y traducir todas los, las notas que, que tenía en su archivo Teo Hernández, ¿no? Entonces, es, es un libro muy bonito, porque también, eh, problematiza el tema de la traducción, porque Teo Hernández escribía en francés y en español, este, entonces, editar esas notas representó como todo un cuestionamiento sobre en qué lengua, cómo dejamos rastro de la lengua, en el proceso, este, qué tipo de publicación queremos, queremos que sea, o sea, desde cosas de diseño hasta cosas, eh, de contenido, ¿no? Como, como seguramente aquí, este, las demás personas que, 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 que están involucradas en este tipo de proyectos saben que, que no solo es una cosa de diseño, o no solamente una cosa de contenido, sino que cada proyecto involucra distintos retos, preguntas, este, en relación a lo que se está publicando, este es otro de, de esos, como folletos, panfletos, carteles que, que, que publicamos, que es un manifiesto elaborado por les compañeros trans, este, sobre una forma de militancia distinta, eh, que ponga la ternura en el centro, este, este, es una de las últimas publicaciones que hicimos, que es una iniciativa de un colectivo de, eh, de San Pablo del Monte, Cuauhtotoatla, aquí en México, eh, una, unos, una, un colectivo de artistas de esta comunidad, nos buscó para, para ver si nos interesaba cómo trabajar con ellas esta publicación, y es una compilación de ensayos que busca problematizar, este, la erradicación de las lenguas originarias en América Latina, en México, este, y hay ensayos de personas de distintas comunidades, eh, poniendo sobre la mesa, sí, como diversos temas, ¿no? Eh, y esta colección que hicimos, que se llama Translucinaciones, que está más enfocada a, a, a traducir textos cortos feministas, eh, invitamos a colaborar a artistas gráficos, o artistas gráficas, más bien también, este, eh, que, que acompañaran, o acompañaran y también dialogaran con la traducción del texto, ¿no? Eh, y, y bueno, nos interesaba también como que fueran textos que para nosotres hubieran sido importantes en nuestro camino, ¿no? Entonces cada quien del grupo propuso un texto que quisiéramos traducir y, 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 y así, y estudiamos, la traducción se volvió como también un espacio de estudio para nosotros, ¿no? Entonces, eh, publicamos el de, el de Belcux, este, que es contra la forma pareja, este, el de, el de Denise Ferreira da Silva, que pues es el primer texto que se traduce al español, eh, nos parecía que también el pensamiento de Denise es muy importante y nos ha, nos ha llevado también a lugares interesantes y, 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 bueno, no, no, no encontrábamos textos en español y, 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 bueno, pues invitamos a Dani, que fue estudiante de, de Denise en Capacete y él trabajó de la mano con Denise esta traducción, este, y, bueno, eh, finalmente la última publicación que sacamos, este, hace como un par de semanas es esta que hicimos con una colectiva de Quebec y una colectiva de aquí de México que hizo la traducción de este trabajo de Valeris, que es la colectiva de Quebec, eh, en donde se, también hay como una problematización o, o desde una perspectiva súper humorística de la militancia machista, eh, progre, ¿no? Entonces, este, como que ahí pone sobre la mesa desde, eh, pues sí, como unos aforismos muy, muy chistosos, a veces muy duros, muy, muy filosos, este, algunas contradicciones de la militancia machista que no solo es de hombres, ¿no? O sea, como que el, el, el macho lo tenemos internalizado todos, o lo podemos tener internalizado todos, ¿no? Entonces, eh, ay, y ya, y, 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 bueno, esta, este fue un proyecto que hicimos con un grupo de poetas que, bueno, no sé si estén al tanto, pero aquí en México, el presidente, eh, retomó la cartilla moral de Alfonso Reyes, y la estuvo repartiendo, y entonces, eh, bueno, este grupo de poetas decidió hacer una reescritura de la, de la cartilla de Alfonso Reyes, una reestructura feminista, este, y, y, bueno, y, 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 y la hicimos como en forma de carteles, porque les interesaba que de pronto las pegáramos en muros, o en donde fuera, que fuera fácil de fotocopiar, entonces, este, pues esta cartilla inmoral, ética para perder el rumbo, eh, es uno de los últimos proyectos que, que hicimos con, 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 con Sassi Lalaide Collins, Julia Piastro, Jandy Ramírez, bueno, muchísimas, muchísimas poetas muy admirables. Andrea, perdón que te interrumpa, solo, quizás, porque nuestro, nuestro público, digamos, también es, eh, en Montreal, tal vez es un poquitito más de contexto, eh, de la cartilla original, digamos, eh, eso, o sea, sobre, sobre, sobre lo que está pasando a nivel político, digamos, sobre lo que estás mencionando, eh, de que el presidente lo está retomando, digamos, como, ¿qué, qué, qué es, digamos? ¿Verdad? Bueno, ya, sí, 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 bueno, aquí en México, para quienes no sepan, eh, desde hace, bueno, no, desde hace unos años está como presidente Andrés Manuel López Obrador, que es de izquierda, eh, o así se ha presentado y ha tenido un, un proyecto, eh, pues sí, desde las izquierdas, eh, que, que de pronto ha cuestionado y ha sido bastante polémico, eh, dentro de la misma izquierda, eh, o tal vez desde, pues sí, desde, desde, desde ciertos grupos autónomos, sobre todo también de las feministas, de varios, de varias comunidades, o sea, como que ha planteado un proyecto en donde, un proyecto que reivindica el nacionalismo, como antiguo, o sea, el nacionalismo pre Salinas de Gortari, que fue como, donde empezó como la política más neoliberal aquí en México, este, pero, eh, y también poniendo en cuestión el neoliberalismo, pero, pero de alguna manera sus políticas siguen siendo bastante extractivistas, este, eh, ha desatendido bastante la violencia contra las mujeres, los, o sea, toda la política que se había, ya ha logrado avanzar de los refugios de mujeres, este, pues varias, varias instancias de protección para las mujeres, eh, se les recortó el presupuesto completamente, eh, en fin, ha, ha tomado algunas decisiones que, que, pues le, pues le han llevado a, a, a que, a que gente de la misma izquierda, o, o gente que, que está en ese espectro, ¿no? O sea, me gusta pensar la izquierda más allá de la idea de partido político, este, sino como proyectos emancipadores que buscan cambiar, este, desde otro imaginario anticapitalista, el, 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 la acción, y este, y bueno, y desde ahí, este, en este, en este retomar el proyecto nacionalista, eh, AMLO retoma esta cartilla moral que Alfonso Reyes escribió en 1952, este, y que a estas, estas poetas decían, es un texto sin actualidad para este siglo, este, no hay una, no hay, no tiene, o sea, como por qué retomar ese texto específico en el que las mujeres quedan totalmente fuera, es como todo un statement, ¿no? Este, retomar ese texto, que para los movimientos feministas de pronto también ha, ha sido bastante complicado. Entonces, en el marco de un festival anual de poesía, este, estas poetas, eh, decidieron como hacer una reescritura lúdica, ¿no? De, de los apartados, que son trece, y, y en el, el ocho de marzo, eh, lo presentaron. Y, y este ocho de marzo que pasó, también hicimos, bueno, ya, ya la, esta, esta reescritura la presentamos en, en, en la radio, hicimos también como una presentación en Zoom, este, y, y bueno, es algo que también va de la mano con, pues, con estos activismos, ¿no? Y estos, estos movimientos. Bueno, muchas gracias por la invitación y, y sigamos. Gracias, Andrea. No, buenísimo, por eso es mi proyecto, sabes que me, que me, que me gusta muchísimo. Eh, Andrea fue parte de, de, de un quianguis que hicimos en Guatemala, eh, y seguirá visitando, ¿verdad? Tiene ahí raíces guatemaltecas que abordaremos en, en, en otro momento. También por eso, esa relación nos parece interesante. Más allá de una cuestión nacional, ¿verdad? Eh, para continuar, eh, queremos invitar a, a José y a Joel, José Morbán y David Minaya, eh, que son artistas, ambos, eh, ambas, de República Dominicana, o ahí nacieron. Eh, y, y bueno, tengo una publicación que también, que también tengo personalmente, eh, en mi estudio. Como, como dijo Andrea al inicio, pues, no estoy, no estoy en Guatemala ahorita, entonces no lo puedo tener, sino me gustaría tenerlo en la mano. Igual, sí, luego, cuando estén charlando y quieren mostrar alguno de los, me gusta cómo Andrea justamente habló sobre que el, el libro no es un, no es un objeto meramente, ¿verdad? Que no es un contenedor, sino vamos allá de eso. Eh, pero igual, por tener una cuestión de escala con el cuerpo, me gusta, que se puede eventualmente mostrar, eh, de aquel estar que la tengan a la mano. A mí, si ustedes desean, eh, entonces, nada, pues, les dejo el, el, el espacio para, para que también nos cuenten por qué surge, punto, de dónde surge, un poco nos va a informar de, digamos, de qué viven ustedes, qué sienten, estando en República Dominicana trabajando de buenas tardes visuales, y nada, el espacio suyo. Gracias. Gracias, Esuin, por la invitación. Gracias, Andrea, y qué bueno verles la cara a todos. Yo soy José Morbán, y me acompaña Yairi Minaya, junto a Juliana Ariza y Javier María, que también son dominicanos, conformamos el equipo ONTO, una publicación de arte impresa, pero que también tiene su contraparte digital, una página web, en la que en el blog se publican contenidos más inmediatos al, al contexto local y regional. La primera edición fue puesta en circulación en el 2015, eh, junto, bueno, nosotros, el equipo que lo conforma, junto a un curador español llamado Rubén Cole, quien sirvió de editor de los dos primeros números. ONTO surge de conversaciones que teníamos entre nosotros acerca de la ausencia de archivos sobre nuestro entorno, ¿no? La falta de textos especializados, de plataforma de difusión de las artes dominicanas y del Caribe, y, bueno, las inquietudes que teníamos nosotros por, 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 por compartir conocimiento con otros actores o agentes culturales, entiéndase, curadores, museógrafos, directores de museos, galeristas, etcétera. Especialmente con gente de nuevo del Caribe, eh, de Latinoamérica y de la diáspora. Ah, hasta ahora tenemos tres ediciones y a cada edición se le asigna un, un, un tema base. Eh, ONTO es una publicación que funciona de una manera bastante horizontal, no hay una, no hay una jerarquía, de hecho, todas las, las conversaciones, la, la decisión la tomamos nosotros cuatro, eh, y, bueno, así, así mismo hacemos con los temas. Entonces, cada edición se le asigna un tema y un tema que consideremos relevante para el, para el contexto y también así para nuestras prácticas. Yo creo que es importante mencionar que, que aunque como nosotros formamos parte de la comunidad artística, pues entonces estamos tan, tan, tan metido en el meollo, pues entonces vamos, tratamos de, de, de reflejar esas preocupaciones en, en lo que se publica. Ah, entonces los textos que se incluyen en cada edición pueden ser entrevista o ensayo, ah, algunos han sido poemas cortos, estos críticos, y, por supuesto, de nuevo, el proceso de edición es un proceso colectivo. Ah, como, como reconocemos esta falta de, de, de plataformas, eh, especialmente para esta generación, es decir, artista que estamos entre nuestros treinta y cuarenta, que es la, la generación de, de, de lo que conformamos al equipo. Eh, queríamos que este, este, este espacio sirviera como para, para recopilar toda, todo el pensamiento de, 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 bueno, de, de nosotros. Y, eh, si bien es cierto que nosotros no estamos reinventando la forma en que se publica, eh, en que se hacen publicaciones de arte, eh, que no somos lo primero tampoco, para nosotros es muy importante, eh, que lo que se publique no sea oscuro, ni que sea, tiendas muy académico, como pueden ser, eh, resultarse muchos textos, eh, curatoriales, o textos en, en torno al arte, las artes visuales. un espacio que no depende de venta de publicidad como otras revistas, de hecho para nosotros eso siempre ha sido un motivo de difusión cómo sostener el proyecto nunca nos hemos planteado de hecho vender anuncios, porque nosotros no somos vendedores, ni somos todos artistas, y tenemos nuestras prácticas individuales y además consideramos que a qué anunciante le gustaría pagar por un anuncio o una revista que tiene una tirada de menos de 300 ejemplares parece casi como contraproducente además de que eso limitaría pudiera condicionar lo que se publica que muchas veces es crítico por las instituciones y las empresas privadas o bueno, el contexto en el que nos manejamos y también aceleraría el ritmo de producción que por lo general nosotros es una publicación a periódica y tenemos seis años con el proyecto pero solamente han salido tres y entre la primer el primer ejemplar y el segundo ejemplar pasaron cerca de tres años y entre el segundo y el tercero pasó un año y medio es decir que preferimos mantenerlo de esa forma de digamos un proceso en el que podemos editar y podemos reflexionar y de paso buscar la manera de conseguir los fondos para mantener cierta independencia y bueno yo sé que imprimir igual que todos todos los que estamos aquí participando imprimir es una cosa que puede parecer limitante porque imprimir en un mundo tan digitalizado y eso es una pregunta que siempre no hemos hecho pero volvemos otra vez a lo de lo de hacer a lo de llevar un proceso vamos a decir a nuestro ritmo un proceso en el que nos sintamos cómodos y y que tampoco se sacrifique nuestra práctica personal que al final de cuentas nosotros eso es lo más importante que nuestra práctica que este proyecto sirva para alimentar nuestra práctica pero que no se que no se sacrifique que no se deje a un lado este es el primer ejemplar este si son fotocopias lo puedo abrir bien prontito así son fotocopias y se hizo una publicación a muy bajo costo y entonces la portada he hecho con Xerox Transfer una portada y la contraportada entonces cada se supone que la publicación son todas hojas de colores así como un sim gracias muy punk ahí y entonces la segunda es esta que hace una publicación todo full color todo ahí muy bonita y entonces esta es la tercera que bueno que es un poco un mix de ambas blanque y negro que es la que yo leí sí exacto que es la que tú tienes ahí en tu estudio y bueno les cedo la palabra a Joiri para que hable un poco de de cada edición gracias José hola mi nombre es Joiri Minaya somos el equipo de Hondo y José Juan les estaba presentando las ediciones que teníamos publicadas entonces esta es la publicación cero que fue la inicial que surgió de realmente una exhibición que curamos que que armamos entre José Giuliani Javier yo junto con Viralatex Alejandro Pérez Tomínguez Rafael Paulino y curada por Rubén Col en la cual cuando nos estamos planteando cómo archivar la exhibición en las conversaciones curatoriales cómo tener un catálogo etcétera porque era todo autogestionado bueno con el apoyo del Centro Cultural de España de Santo Domingo pero autogestionado en el sentido de que fue una exhibición que armamos nosotros por voluntad de nosotros que no fue como un curador externo que nos invitó a Rubén el curador se le ocurrió la idea de hacer una publicación para expandir de lo que era un catálogo tradicional de una exhibición a un a algo que pudiera que pudiese recopilar una documentación de algo más extenso surgiendo también de que hablábamos de la falta de publicaciones de arte en nuestro contexto y entonces la primera edición realmente fue bastante bajo costo como estaba enseñando José Juan bueno entonces en la primera quisimos recopilar como ese proceso de creación el proceso creativo de cómo se desarrollaron las obras que presentábamos en la exhibición pero al mismo tiempo invitar a otros artistas o a otras personas que trabajaban en el ámbito cultural a reflexionar sobre esta idea del proceso de creación para también como compartir esa plataforma que estábamos creando y darle como espacio a otras personas de que también pudiesen tener espacio donde tener esas instituciones en vista de la falta de ese tipo de espacios en Dominicano estas son como las primeras los primeros contenidos de esa primera publicación a través de nosotros que éramos los que estábamos en la exhibición y luego colaboraciones que invitamos a aportar a la publicación fue mayormente en Dominicana pero sí hubieron contenidos de personas fuera porque en este punto ya yo estaba viviendo en Nueva York creo que Javier María también y teníamos esas conexiones de dominicanos en otros contextos realmente la primera publicación fue bastante bajo costo como le estaba enseñando a José Juan estaba impreso en cartón eran fotocopias estaban amarrados con este hilo y la idea era que fuera algo accesible que fuera algo que se pudiese difundir al mismo tiempo no podíamos imprimir una cosa ilimitada o sea teníamos un alcance muy limitado y por lo que luego decidimos publicar esos contenidos en la página web que también creamos alrededor de este tiempo ¿verdad? aquí se ve un poco del interior de esa primera publicación luego de terminada la exhibición publicada la publicación cero quisimos como seguir el proyecto y entonces decidimos hacer un open call para abrir una convocatoria para que hubiese una como un pool de colaboradores más amplios y también para que pudiesen participar personas de otros contextos fuera de la isla que tal vez tuviesen similitudes en el tipo de situaciones que veíamos en la isla una vez estuvo diagramado eso realmente esta es la número uno que es la segunda publicación una vez logramos diagramar esa publicación y editar todos los contenidos realmente no no conseguimos patrocinio o sea duramos varios meses buscando patrocinio y al final fue gracias a Chin Lin Ho y Elvin Díaz de Estudio L7 que pudimos imprimirla quienes financiaron la edición y entonces esta segunda edición el eje temático vamos a decir era los espacios de creación de arte instituciones o sea galerías espacios donde el espacio del estudio del artista y más o menos como mapeando ese espacio cultural donde se presenta el arte en Dominicana incluyendo también bienales alternativas y bienales eso se va a decir bienales alternativas y espacios como fuera de las instituciones formales algunos de los colaboradores de la primera edición fueron la escritora y performer dominico estadounidense Josefina Baez la artista dominico estadounidense Lucía Hierro el artista dominicano Angel Leonardo la artista mexicana Nuria Montiel y el artista puertorriqueño Pepón Osorio luego en la que estuve presentando hace un minuto tuvimos colaboraciones como las de la curadora puertorriqueña Rosy Rosy Barán Alvarado el artista dominicano estadounidense Nicolás Tumbi Esteves y el escritor historiador de arte español Diego Renart y la curadora y fotógrafa británica Leah Gordon que eso fue una de las bienales alternativas ella es parte de la gueto bienal en Haití la otra bienal alternativa que cubrimos en esa edición fue la bienal marginal en República Dominicana y entonces la tercera edición que es Publicación 2 ya en este momento la primera dos ediciones la curó el editor fue Rubén Cole para esta invitamos a David Puig de Ediciones de Apoco y el eje temático de esta fue Arte y Capital Explorando la incidencia del aspecto económico en el desarrollo del arte en República Dominicana y similitudes que se dan en otros contextos en el Caribe y también la relación institucional entre como galerías el mercado del arte y como eso se relaciona al artista y las necesidades del artista para operar como cualquier otro profesional como aspectos como no sé tener seguro médico ahorros movilidad de las obras pensiones gestionar la producción artística y el financiamiento de sus proyectos entonces estos son los contenidos de esta edición y terminamos haciendo tres ejes temáticos para esa edición bajo los cuales se presentaban estos contenidos el número uno era el arte como dinero cómo generar dinero a través del arte número dos era dinero para arte fondos becas apoyo institucional acceso a pensiones seguro social convocatorias y dinero como arte obras de arte cuyo eje principal es la moneda algunas colaboraciones de esta edición fueron el artista y escritor colombiano Lucas Ospina el artista etiano Guy Regis Junior y la escritora cubana Magela Garcés y entonces ahora estamos a punto de lanzar nuestro open call para la cuarta publicación llamada ARDE institucionalidad en revisión que propone una revisión crítica a las instituciones artísticas dominicanas tanto públicas como privadas y posibles similitudes y ecos encontrados en la región Caribe Latinoamérica y su diáspora examinando cuáles prácticas institucionales deben abandonarse cuáles aspectos se pueden mejorar y cuáles transformaciones nos hacen falta en el sector artístico buenísimo bueno dale termina no no finalmente ya queríamos hacer como un shoutout a otro proyecto editorial de aquí de Dominicana que nos parecen como súper como ya aprovechando el espacio que tenemos y el primero sería Proyecto Anticano que es una plataforma editorial que publica escritos por mujeres dirigidas por la escritora Michelle Picardo y Lauristelli Peña Solano Ediciones Cielo Naranja que es una editorial dirigida por Miguel de Mena que se creó en 1984 publica novela ensayo poesía y libros de fotográficos Moño Moñoecho que es una editorial que maneja Claudio Mena y publica libros de poesía de autores jóvenes y Catinga Ediciones que lleva Johan Mijail y es una editorial dominicana que publica escritos por personas negras y afrodescendientes de la sexualidad disidente y finalmente Ediciones de Poco que es llevada por el editor de la última edición de Honto y publica libros de literatura y libros visuales de dominicana también Buenísimo Gracias gracias Johnny y José Voy a pasar ahora a Carmen Lucía Alvarado Gracias por estar acá Carmen Carmen codirige Catafixia que es una editorial en Guatemala y bueno le voy a dejar un poco que Carmen nos cuente un poco más sin embargo creo importante mencionar que Catafixia es un proyecto que particularmente me parece cariñoso con las artes visuales de Guatemala porque en Guatemala nadie casi nadie publica libros artistas y Carmen de la mano con Luis Méndez Salinas ambos que vienen de las letras de las palabras tienen esta relación que creo que surgió un poco orgánica y un poco contanos si querés esto Carmen y justamente de las publicaciones que también tengo digamos Roberto Cabrera que es un artista fundamental de Guatemala cuyas publicaciones no es que le sobren y bueno te dejo un poco el espacio para que continúes gracias Carmen Hola ¿qué tal? un abrazo desde Guate gracias Esvin por provocar estos espacios y por provocar siempre que Esvin me habla yo sé que voy a estar en una región que no me hace sentir tan segura y que después disfruto mucho entonces muchas gracias por provocar esos espacios Esvin de conversación y también qué gusto escucharles a ustedes desde sus espacios y sus luchas pues con la palabra y con la impresión y con todo esto que nos mantiene en pie como sea y bueno yo quería compartir mi pantalla porque pues quiero decir que Catafixia es ante todo una editorial de poesía bueno así inició verdad como una editorial de poesía hace 12 años el 19 de octubre cumplimos 12 años y bueno a partir de 2010 nosotros empezamos a publicar pequeños libros de poesía guatemalteca y poesía de latinoamérica en dos colecciones que se llamaban La Maya y Latina que eran libros muy pequeños y que era como su idea era que fueran libros pequeños pero que mapearan de una forma vamos a decir bastante fiel lo que estaba pasando en la poesía de Guatemala esta es la colección La Maya que son portadas de manitas y la colección latina que era de distintos países de latinoamérica estos libros se publicaban de cuatro en cuatro y la idea era publicar a dos autores de Guatemala y dos de otro país los primeros dos fueron de Uruguay los segundos de Chile Costa Rica México Perú Ecuador Bolivia Argentina Paraguay y latinos que vivían en Estados Unidos les cuento esto porque esta primera época estaba como muy tirada a la cuestión visual a partir de sus portadas hay un artista en Guatemala que se llama Alejandro Marré que fue como el encargado de como de curar todo esto y de invitar a otros artistas a hacer las portadas cuando nosotros empezamos esto hace 12 años realmente no teníamos idea no teníamos idea de lo que iba a pasar con el artefacto del libro a nivel de memoria a nivel de reunión a nivel de comunidad creo que lo intuíamos pero realmente no lo planeamos porque nosotros realmente pensamos que Catafix iba a durar un año que era lo que iban a durar estas publicaciones y pues les estoy hablando ahora con 12 años de existencia y 120 libros porque como que empezamos y no pudimos parar y luego pues ya nos dimos cuenta que habíamos abierto aparte de todo un ejercicio para tejer las memorias rotas en nuestro país y no solo en nuestro país porque la poesía también pues aparte de no tener directamente una nacionalidad también ayuda a tejer esa memoria compartida del continente un continente tan golpeado y pues tan hermanado a partir de esos golpes y pues la verdad fue como bueno ya vimos que todo esto pasa con los libros entonces deberíamos seguir esta fue nuestra siguiente colección que es de antologías de poesía hispanoamericana hay 13 poetas adentro de cada uno de estos libritos este es de Chile por ejemplo este es de Guatemala de Ecuador Costa Rica Perú Cuba hay una República Americana por cierto dos de México bueno en fin la cuestión es que les digo todo esto porque hubo un momento en el que nos dimos cuenta que la memoria también nos estaba como tocando a la puerta de una forma insistente el año 2013 en Guatemala es un año importante a nivel de memoria y de reconstrucción de la memoria porque es el año del juicio por genocidio a Efraín Ríos Montt y es bueno el año en el que Guatemala se convierte y hasta la fecha sigue en el único país del mundo que ha condenado a un genocidio dentro del territorio con sus propias leyes y en su propio estado este y entonces ese año fue muy importante a nivel generacional de reconstrucción de memoria y ese año también se cumplían 100 años de Jacob Ardens Guzmán de su nacimiento que fue nuestro presidente derrocado por Estados Unidos y que fue el segundo gobierno de la revolución en Guatemala les digo esto porque esta cuestión de la memoria se fue convirtiendo ya como en una especie de estandarte para nosotros esta es la colección memoriales hasta su último libro del 2020 pero todo este llamado de la memoria no seguía como tocando la puerta como que el artefacto libro por algo tiene esta forma de puerta porque lo tocan y lo tocan y lo tocan hasta que dejas entrar de alguna forma todos esos reclamos de la colectividad sobre todo de países tan golpeados y que tienen no digamos escasos recursos del estado sino que casi como una nul casi un nulo apoyo del estado a las cuestiones de arte y pues que como una postura ya también que hemos tomado con orgullo y con mucha determinación hemos decidido ser absolutamente autónomos eso fue desde el principio no recibimos en Guatemala no hay apoyos de becas ni no hay formas de acceder a ciertos fondos y entonces eso pues nunca queremos que sea como la razón para no hacer ciertas cosas y al contrario hacerles como más ganas como con más fuerza y más determinación entonces entre las solicitudes de esa cosa que no se ve pero que es todo lo que se siente y que quiere tener de alguna forma un resabio físico en este caso el libro también veníamos sintiendo la necesidad de hacer libros de arte pero claro que es el detalle de los libros de arte los libros de arte son carísimos si queremos hacerlos de buena calidad si queremos tener como unas fotografías una cuestión impresa así súper chilera con dignidad que dé cuenta de lo que está pasando en el arte lo que sí estamos seguros nosotros es que tanto desde las escrituras como desde las memorias como desde las artes visuales hay una cantidad tremenda de producción y como que el objeto tangible no da cuenta de eso ¿verdad? como que hay mucho pasando y realmente no se nota por decirlo de alguna forma en lo físico entonces pero bueno ¿qué hacer con los libros de arte? nosotros de verdad habíamos hasta pensado como de alguna forma de alguna forma mantener empezar más bien estas colecciones y llamarla que no tuvieran palabras que fueran absolutamente pura imagen que no sé teníamos muchas ideas pero después nos dimos cuenta que realmente la producción de libros de catafixia ya era bastante demandante a partir de la poesía a partir de la memoria y un poco como por casualidad realmente empezamos la colección que se llamó Retrato Hablado y ahora les cuento por qué se llamó Retrato Hablado pero el artista Benvenuto Chagajay acaba de morir Roberto Cabrera que está acá y pues habían como archivos y cosas que podrían ser un libro entrevistas que estaban como a medias ensayos que estaban como por ahí flotando entonces él dijo yo quiero hacer un libro no sé si ustedes estuvieran interesados en armar un libro con estas cosas que tengo este montón de texto que tengo sobre Roberto Cabrera y Roberto Cabrera de verdad es un artista esencial en Guatemala que o sea aparte de todo aparte de su obra visual fue una persona que investigó que pensó que produjo muchas cosas y entonces sí se nos hacía como el momento ideal y la forma perfecta hacer un libro con todo lo que lo que estuviera como alrededor de él que pudiera dar cuenta del personaje Roberto Cabrera del intelectual y el artista visual Roberto Cabrera y entonces le dijimos que sí y bautizamos esta colección como retrato hablado porque eran voces de un montón de gente alrededor de un artista entonces era como wow no es nuestra nuestro recurso básico en catafixia es la palabra empezamos por la poesía seguimos a otras ramas a la memoria misma a la narrativa al ensayo entonces si la palabra es nuestra materia prima ¿por qué vamos por qué no hacemos una colección de arte que aunque sea una colección de arte sea la misma palabra su materia prima y entonces así como vamos a hablar todos a partir de este de este personaje y así fue como nació el primer el primer ejemplar de retrato hablado la idea era que fueran la imagen de la un retrato de la persona del artista del que se iba a hablar y que el libro se llamara así como bueno como se le conociera ¿verdad? o sea en este caso es Cabrera el libro se llama Cabrera y es testimonios entrevistas y documentos de Roberto Cabrera entonces nos dimos cuenta que este era el tipo de publicaciones de arte que catafixia podía hacer creemos que sí llena un espacio a partir de las memorias porque las memorias son colectivas no es como la historia que tiene una narrativa vertical pesada y aparte que solamente se escucha como desde un lado de la historia y resulta siendo pues eso un peso sobre las personas que la comparten en cambio la memoria está más viva está compartida es colectiva y entonces esta reunión de voces alrededor de un artista nos daba también chance como de hablar del contexto de dónde viene Roberto Cabrera qué fue el momento en el que cómo era el momento en el que empezó su arte cuáles eran sus discursos cómo se iba tejiendo digamos en el país en la región en el momento en el que él existió y en el que creó su obra entonces cuando nos dimos cuenta del potencial que tenía esta colección Retrato Hablado pues empezamos a pensar básicamente así como obsesivamente en el siguiente número y el siguiente número fue Isabel Ruiz Isabel Ruiz es una de las artistas más tremendas que había en Guatemala murió hace dos años pero durante más o menos hace cuatro años más o menos empezamos un proceso como que los procesos de cada uno de estos libros han sido un poco diferentes entre sí pero que sí tiene que ver mucho con el ejercicio de la memoria con la voluntad de la memoria a partir de ciertos símbolos ya sean escritos ya sean a partir de las artes visuales de la música entonces la cuestión es que con Isabel Ruiz dijimos bueno vamos a empezar a sentir este libro entrevistándola haciendo una entrevista amplia y entonces a partir de ahí hicimos una entrevista Luis Maita Salinas y yo que somos los editores de Catafixia para como escuchar Isabel escuchar cómo iba a ser ese libro y entonces la entrevistamos durante dos semanas fue una cuestión súper intensa y luego pues ella y su esposo que es un poeta que se llama Francisco Morales Santos tenían reunidos un montón de ensayos de textos de periódico de publicaciones de textos de catálogo de textos de sala que eran todos alrededor de Isabel Ruiz y pues entonces nos decidimos armar este segundo número y es lo mismo verdad o sea no es lo mismo que lo de Cabrera pero sí la idea sí que es la misma que es la cuestión de reunir un montón de voces y es maravilloso porque lo hicimos como vamos a ver a partir de de los textos más viejos hasta los más nuevos y darle lo invertimos su forma cronológica y entonces va de lo más nuevo a lo más viejo todo lo que se escribió Isabel Ruiz es maravilloso porque uno va como en el camino de regreso hacia cómo se formó un artista en qué contexto aparte que ella al igual que Cabrera hicieron su arte en momentos sumamente hostiles en Guatemala que tienen que ver directamente con la guerra que tienen que ver directamente con la opresión y entonces como que ese arte también da demasiada cuenta de los momentos que estaban viviendo y entonces lo que tenemos es el resultado de Isabel Ruiz diálogos miradas impresiones hay ensayos entrevista como les digo textos de sala textos de catálogo y pues bueno esto no les enseñé en el anterior pero hemos trabajado en registrar pues poquitas piezas de arte porque pues bueno poner más sería primero más caro y segundo cambiaría como la naturaleza del libro y fotos como de registro del artista y entonces la verdad es que es un ejercicio completo en el sentido de que también los fotógrafos y quienes vamos a decir registraron el arte de ellos también tienen un discurso adentro del libro entonces es como distintas miradas y distintos momentos de un mismo artista y bueno ya este año publicamos el tercero que es de Moisés Barrios y que aparte de todo con el tiempo se ha ido como sofisticando este ejercicio como que hemos encontrado formas más no sé si más certeras o por lo menos un poco más profundas de la reunión de todos estos archivos y también depende de lo que ellos tengan a la mano y de cómo sea toda su haya sido toda su trayectoria y lo que hayan reunido y bueno pues entonces el libro de Moisés es un libro mucho más gordo que tiene muchos más ensayos muchos más textos pero que igual creo yo los tres comparten el hecho de tener reunidas estas cosas y que es como no quiero decir que es el final del trayecto porque sería como muy feo decir que es lo último que hacen es un libro de retrato hablado de catafixia pero sí es como el camino recorrido por ellos está reunido acá el libro de Moisés se publicó hace dos meses y no estoy mal se llama archivos desclasificados Moisés Barrios y también lo mismo o sea arte sus piezas de arte ensayos textos de sala distintas épocas y lo mismo la cuestión es ya verlas juntas y bueno esto es retrato hablado son las las caras de los autores ya como como esa evidencia ese vestigio de cómo se forma el perfil del artista entonces a partir de la de la palabra nosotros lo lo hicimos vamos a esta es una colección que va a seguir creciendo sin duda y bueno la verdad es que ha sido una experiencia súper rica sobre todo por este ejercicio del tejido de las memorias el tejido de las memorias porque es colectivo porque tiene que ver con el discurso esta es una editorial de poesía y creemos que haber hecho estos libros no quiere decir que hayamos dejado de hacer una editorial de poesía sino que lo aprieta como que termina de confirmar esta postura porque son postulados poéticos nosotros si hacemos libros como en toda regla digamos porque creemos mucho en el objeto en el artefacto del libro y porque pues también por venir de las letras por ser de la literatura esta es nuestra herramienta y es la forma que podemos comunicar de manera más certera entonces si yo creo que básicamente eso quisiera quisiera decir que esta es una colección promesa por decirlo de alguna forma que apenas está abriendo sus puertas y que esperamos de alguna forma de cuenta de la historia del arte de Guatemala de las historias del arte en Guatemala porque si creemos como bueno es bien lo ha dicho repetidas veces hay pocas publicaciones de arte en Guatemala pero lo que sí que hay y un montón son artistas y hay demasiados discursos y demasiadas cosas y entonces esta es como nuestra forma de aportar a ese tejido de memorias para que haya una referencia no solo para los guatemaltecos sino también para esta gran cosa que significa el arte pues en nuestro continente y en el mundo porque el arte es un lenguaje que traspasa fronteras y que no tiene directamente que ver con las fronteras y nos gusta pensar que estas son pequeñas puertas que van a ser alianza en las sensibilidades en las posturas estéticas y poéticas de los artistas en donde sea este Muchísimas gracias Carmen voy a pasar directamente a hacer unas pocas preguntas Andrea nos va a dar una gracias y creo que es importante justamente porque creo que creo que los tres proyectos obviamente se lo abordan porque siempre es un problema así como ser artista es un problema a menudo económico en nuestros contextos son distintos por supuesto pero es una complejidad voy a decir obviamente también para para la memoria también lo es y lo voy a decir en esos artefactos en los textos en lo que se publica y de ahí que porque es importante que tengamos esta discusión para escuchar esos lazos entonces Andrea mencionaba algo sobre la sostenibilidad de los proyectos incluso si quisieras decir algo Andrea estaría bueno porque también me da la misma curiosidad con tu proyecto pero específicamente pues José estaba mencionando algo sobre la sostenibilidad al inicio justamente hablaban sobre sobre la relación entre arte y capitalismo igual que la revista que tengo la última que es precisamente esa relación que lo complejiza también por ejemplo pude ver que como obviamente estamos hablando sobre archivos y sobre cosas que nos interesan hay como un encuadre evidentemente algunas veces se publican textos que hemos leído en otro lugar y que se adaptan o que se republican porque precisamente no todo tiene que ser una cuestión de obsolescencia hay textos que son sumamente relevantes y que vale la pena en Guatemala decimos bueno como en todos lados no hay que meter agua azucarada tampoco es lo que el libro también de Carmen lo que nos mencionabas como asignarle poner juntos estos archivos que estaban ahí en la casa de alguien que no ser que alguien tome la decisión de publicarlos se quedan ahí destinados al olvido que es lo que queremos reducir entonces preguntarles en general pueden levantar la mano y le pueden poner sobre cómo hacer sostenible estos proyectos si es eso posible yo creo que sí primero y también hablar digamos si quieren hablar sobre lo que sigan que ya creo que ustedes ya lo hicieron pues les dejo ahí la palabra en tumba tampoco bueno comentaba en el chat aquí que tenemos que cuando José estaba hablando de la sostenibilidad de ONTO como el no incluir anuncios y demás o sea son decisiones como bien importantes que que ponen en riesgo justo la posibilidad de que subsista el proyecto a veces sí como que te metes en una camisa de once varas pero también en el sentido del proyecto se ve a veces comprometido cuando tomas decisiones de inyectar de otras de inyectar de dinero digamos de ciertos dineros un proyecto y bueno me parece como increíble que lo estén pudiendo hacer me encantan las publicaciones que mostraron yo no conocí el proyecto el dos me encantaría poderlas ver físicamente pronto pero en tumba lo que hemos hecho en realidad hemos trabajado mucho con financiamientos que vamos consiguiendo o sea internacionales y nacionales son pequeños son financiamientos muy muy pequeños y luego también los proyectos que hacemos casi siempre son como muy de la mano con las personas que están desarrollándolo entonces también le entran a la parte económica del proyecto entonces nosotros ponemos ciertas cosas del proyecto puede ser la editorialización puede ser la traducción la corrección de estilo el diseño a veces cobramos por eso y conseguimos el financiamiento para pagarnos no es que le cobremos a la pero y a veces no a veces en el caso por ejemplo de lenguas del diablo o sea fue un proyecto en el que pues nos asociamos digamos con el colectivo y fue un proyecto que se hizo más de voluntades y conseguimos el dinero más bien para poderlo imprimir para que se pudiera materializar en algo impreso y fue lo único que conseguimos para ese proyecto y varía lo que nos ha funcionado y nos parece también como importante y abierto ciertas conversaciones con otros editores independientes ha sido como ser mucho más transparente en en el costo de los procesos y como en desglosar los procesos de producción de una publicación entonces lo que hacemos en nuestras publicaciones es que en la parte del colofón incluimos lo que se le pagó a todas las personas involucradas en el proyecto y y eso como que también te ayuda a dimensionar cuando tú compras el libro como a qué estás aportando o sea quiénes están recibiendo o sea a quiénes estás apoyando y cómo estás apoyando como la sobrevivencia de ese proyecto entonces eso ha sido bonito porque también no sé cómo sea en Guatemala o en República Dominicana pero no hay o sea en el ejercicio editorial no hay como tabuladores y menos en el ejercicio editorial independiente ¿no? es como que siempre estás así como de oye pero cuánto cobras por palabra oye pero siempre estás medio especulando porque no hay un piso común ¿no? entonces creo que ir transparentando como pues lo que vas pudiendo pagar en muchos casos a veces es como lo mínimo este nosotros a veces lo que desglosamos son dos presupuestos el ideal el que todos así lo que todos hubiéramos recibido si hubiéramos cobrado lo que queríamos y el presupuesto real que fue lo que recibimos y y eso ha sido muy bonito porque en las presentaciones del libro también se vuelve un tema ya no es solo el contenido sino también como como la sostenibilidad del proyecto también se socializa que es muy importante en proyectos independientes ¿no? que siempre están como medio en el borde de existir y no existir entonces bueno esa ha sido como nuestra estrategia ¿no? como entre colectivizar los gastos los costos entre entre todas las personas que participamos en el proceso en ese sentido o sea por ejemplo si invitamos a una ilustradora pues igual ella cobraría no sé para sí no sé cinco pesos o cinco pero para la publicación si le damos uno pues ella ya es o sea una o sea está entrándole como como que se está asociando al proyecto ¿no? de alguna manera porque no está recibiendo lo que lo que lo que ya cobraría ¿no? entonces también como que por eso digo que lo se colectiviza de alguna manera no es lo ideal pero creo que son maneras en las que se van navegando las condiciones precarias con las que a veces se producen estos objetos ¿no? estos libros estos proyectos el último ejemplar de hecho lo sacamos fue por un proyecto que lleva una amiga curadora Gina Jiménez y un amigo artista Angel Leonardo que se llama La Cooperativa y ellos aunque un proyecto nuevo básicamente tiene menos de un año y ellos lo que están haciendo es creando un fondo para apoyar proyectos como el de nosotros y apoyar artistas también y nosotros nos ganamos un fondo pequeñito de eso y con eso fue que pudimos imprimir el último ejemplar pero aquí en Dominicana no hay grants no hay fondos no hay o sea el Ministerio de Cultura es una institución muy ineficiente por ponerlo bonito y tampoco tenemos alcance digamos que es ello como pudiera ser el caso de Puerto Rico que Puerto Rico tiene acceso a estos fondos estadounidenses aunque ellos estén en el Caribe nosotros como que somos una isla y estamos rodeados de agua y de verdad se siente la condición insular en Dominicana que de hecho yo estaba hablando con una amiga que trabaja en el Centro Cultural de España y ella me decía que como en Centroamérica por ejemplo se dan ese intercambio de centro a centro porque pueden viajar si van a hacer una exhibición en Guatemala puede viajar a El Salvador porque es más fácil mover la obra por tierra pero en cambio cuando quieren asesinar en cambio con Dominicana pues de repente ya entra el factor que hay que volar y todo se complejiza entonces así mismo lo sentimos nosotros un poco acá en Dominicana con eso de los fondos y acceder a los fondos como que estamos muy tenemos que hacerlos casi siempre nosotros mismos encontrar una forma de auto pero bueno si uno termina auto precarizándose que era lo que le decía a Esco hace unos días pero y que también nosotros mismos como que tenemos que tenemos esta no sé como este compromiso ético que en algún momento quisiéramos pagar a los colaboradores porque todas las personas que han colaborado así de así como de lo han hecho de muy buena voluntad pero de triste corazón como sin pero nada a cambio y para nosotros hablando de arte y capital y de esa digamos falta de de recursos para la producción artística tampoco queremos seguir formando parte del mismo problema donde los colaboradores no reciben ningún tipo de remuneración Sí eso es algo que veníamos discutiendo también para la próxima edición todo este tema de la remuneración y qué sería lo justo porque estamos cuestionando prácticas institucionales que no son sostenibles y una de esas prácticas son como la falta de pago los pagos simbólicos el pago que no es como suficiente por el tiempo de la persona etcétera entonces realmente tenemos las manos atadas de que no tenemos fondo pero es algo que tenemos súper presente de tratar de conseguirlo para las próximas ediciones por ese mismo problema que vemos y del cual hemos sido no sé víctimas o no sé qué y gracias José por mencionar la cooperativa a mí totalmente se me pasó mencionarlo cuando estaba hablando de de cómo fue la historia de las ediciones pero es un proyecto súper importante que para mí como que no tiene mucho precedente o sea tú conoces en Dominicana yo no he visto un proyecto así en Dominicana donde como independientemente esta curadora y Gina Jiménez y Ángel Leonardo que es artista logren recaudar fondos de forma alternativa o sea no ligados a porque en el contexto dominicano la forma en que los proyectos de arte y culturales se financian tienen que ver con instituciones o que te den un premio en una bienal o que sea una persona privilegiada que esté casado con Julano o sea entiendes como no hay muchas fuentes de financiamiento y realmente la mitad de ONTO está basada en Nueva York o sea yo y Javier María y algo que también tenemos como presente es la idea de poder como expandir a poder ver si podemos aplicar las cosas aquí tenemos la traba de que como la publicación es en español no sabemos cómo movilizarla en un contexto donde el idioma principal es inglés pero también parte de la idea sería llegar en un momento a un lugar donde podamos traducir y tal vez así podamos poder podamos aplicar a otro tipo de fondos pero es algo que siempre estamos como que tratando de ver cómo hacemos y es como que de año a año como decimos en dominicana nos la buscamos de una forma u otra y así ha sucedido y ojalá siga sucediendo pero realmente no no sabemos gracias yo quiero hacer ampliar un poco la pregunta a Carmen porque yo sé que la editorial está no creo que la vida de ustedes con Luis sea perfecta tampoco sé que han trabajado ya bastante tiempo los 12 años obviamente tienen sus beneficios también pero también te quería preguntar sobre cómo son los públicos de las artes visuales porque obviamente no es lo mismo aunque obviamente como se reafirma una convicción que es también política que está relacionada con las palabras y las imágenes pues sí digamos como que el público de las artes visuales es un poco distinto cómo ha sido esto digamos voy a preguntarte de eso cómo se consumen esos libros o cómo no se consumen esos libros pues la verdad sí les decía creo que todavía antes de empezar la grabación que una de las cosas que nos ha pasado con Catafixia es que como que vas conociendo distintos públicos porque digamos primero era la poesía luego cuando pasamos al libro de memoria cuando pasamos a ensayo a narrativa sí son como perfiles distintos de lectores y a veces como que sí hay gente que pasa como por todo el espectro del editorial pero con los libros de arte sí hemos visto como como esta yo no sé esto es pura suposición pero yo veo que hay como cierta manía digamos del coleccionista de arte verdad de incluso que alguien nos llame y si quiero 10 libros de Moisés hoy verdad así como ok o sea que eres 10 libros y es como extraño porque es como eso no pasa con los libros de poesía ¿me entiendes? entonces es como como que sí hay una forma diferente de consumo y como que es la lógica de abrir una expo en la presentación del libro ¿verdad? que es como vamos a estar de hecho el libro de Moisés que fue el último que presentamos estaba su exposición montada y en el contexto cuando se terminaba la exposición presentamos el libro entonces sí nosotros sentíamos un poco como la la cuestión híbrida de ser una editorial que está tirada hacia la literatura y la memoria y que de pronto resultara en medio de la galería y como con otro tipo de público que por cierto también está como acostumbrado y que llegan coleccionistas y que llega gente que compra arte que creo que hasta por eso compran más libros o sea pero es como del momento como del opening ¿verdad? y luego la cuestión pues ya se vuelve como más normal para nosotros o sea los libros se mueven con el mismo ritmo ahora en relación al financiamiento digamos bueno Catafixia empezó siendo una editorial que se pagó a partir de que Luis y yo nos metimos a hacer un préstamo en una cuestión con un banco perdón y porque si no no teníamos el dinero juntos no teníamos el capital y eso nos alcanzó para publicar los primeros 12 libros y de ahí volvemos a generar dinero para publicar los siguientes 12 y así y entonces ha sido como absolutamente autónomo por la misma cuestión que cuando los amigos dominicanos dicen pues no que el ministerio de cultura es inoperante pues es así como te entiendo hermano esa vaina en Guatemala es horrible pero más bien fue como no vamos a esperar nada de ellos y vamos a buscar nuestros fondos ahora lo que pasa es que hay ciertos libros que jalan y que atraen fondos para que el resto de la editorial siga existiendo en el caso de los libros de memoria fue tal vez el primer caso que cuando publicamos los discursos de Jacob Arden Guzmán ese libro nos hizo posible publicar cinco libros de poesía y lo mismo pasa y luego ya avanza el asunto publicamos narrativa y eso nos hace publicar también libros de poesía que tal vez no es lo que menos vende pero incluso como son a veces libros más pequeños y todo sí es como que lo que menos fondos capta y en el caso la verdad de los libros de arte creo que van por ese perfil como que van a ser de los que van a ser posible el resto del catálogo y siempre hay como un libro que llama y esa ha sido nuestra forma para financiarnos pero sí me gusta la pregunta en el sentido de ver cómo los distintos públicos consumen de distintas formas sin duda es así y para mí el retrato hablado es como la lógica de galería la lógica de voy a comprar lo más que pueda y voy a estar en la inauguración de esto que es la presentación y luego pues ya se camina solito entonces sí es como diferente es un perfil de distintos lectores eso es irónico porque precisamente una de las cosas que más me parece importante de pensar el documento voy a decirle porque no tiene por qué ser un libro de verdad no digo que es una forma sola es que precisamente el hecho performático de la exposición que es como una cosa así grandilocuente que está diseñada para este tipo de lógica yo me gusta pensar el libro como una resistencia hacia ese olvido digamos que es una gente que pasa pero que también es efímera entonces el libro queda aunque suceda si esté bañado de ese teatro un poco también que no lo había visto así porque yo casi nunca voy los libros que les he comprado a ustedes los voy a traer a su casa si te has dado cuenta nunca lo compro pero bueno no por otra cosa no por hacerme exquisito simplemente porque así ha sido no estaba en Guatemala cuando lo de Moisés que hubiese ido por cierto entonces me parece interesante también pero digamos eso creo que el libro perdura digamos más tiempo y de hecho es lo que decíamos en Guatemala casi no se hacen no se hacen libros y lo que no hay por ejemplo es una por ejemplo una publicación como Onto digamos no existe lo que hace Toma la Casa por ejemplo de esa forma en específica no tampoco existe aunque claro hay hay proyectos independientes haciendo entonces no sé por eso me parecía tan importante este intercambio que sé que habrá muchas más voces gracias gracias por José y también por estas otras como recomendaciones que luego tal vez ahí podemos posteriormente hacer más quiero dejarlo si quieren acá si tienen algún comentario más si tienen alguna duda entre ustedes que quisieran compartir se puede hacer ahora o también tampoco lo quiero ser incómodo yo quería agregar algo sobre esto de la sustentabilidad que me parece también importante a veces cuando pensamos en la sustentabilidad estamos como siempre pensando en la dimensión económica o ambiental de un proyecto y desde hace tiempo estuvimos bueno con este con Publication Studio de Sao Paulo estuvimos teniendo un diálogo en el marco de un encuentro de editoriales independientes latinoamericano el año pasado donde estuvimos dándole muchas vueltas a lo de la sustentabilidad y veíamos como la la importancia de poner en el centro del debate de la sustentabilidad este o de la sostenibilidad el el tema del cuidado ¿no? o sea de cómo cómo cada una de estas decisiones tiene que ver con cómo estás cuidando los procesos de trabajo y también cómo de empezar a socializar así como proponía así platiquemos de cómo a quien le está haciendo en su en su rompecabezas este como qué estrategias de sustentabilidad o sostenibilidad tenemos o son importantes en nuestros proyectos ¿no? o sea de pronto para nosotras hay como una dimensión muy afectiva ¿no? o sea que para que un proyecto sea sostenible pues hay que crear redes comunidades pensar en la sensibilización o sea cómo una publicación es una es un vehículo de sensibilización este cómo la publicación contribuye a nuevas formas de sentir pensar este cómo los contenidos alimentan o no formas este de cuidado de muchos tipos ¿no? o sea este o por ejemplo estrategias más políticas que tienen que ver con con lo que decía Carmen ¿no? este un ejercicio de resistencia de memoria denuncias de formas de opresión este y y bueno sí como 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 que todo eso también me parece parte de la de la infraestructura de la sostenibilidad de un proyecto ¿no? o sea cómo se va configurando con estas preguntas y qué es lo que el proyecto está cuidando este sí nada más eso sí eso eso me parece importantísimo lo que estás mencionando porque voy a decirlo acá no lo iba a decir porque no sabía si iba a ser demasiado pero una de las preguntas de por qué estoy yo acá es que claro me invitaron por este programa de residencias que independientes que está en Guatemala que que llevo a cabo y me preguntaban en una entrevista que va a ser publicada en poco tiempo sobre cuál era el futuro y le hablaba al entrevistador que que es hacer una publicación porque digamos por ejemplo las referencias como haber estado en el Tianguis hablando con Andrea hacer una relación con Carmen con Lucía con o sea al final para mí eso es importante porque son relaciones que son también afectivas yo no tengo ningún reparo en decirlo que mis amigos son altamente profesionales y también por eso son mis amigos pero no o sea no me parece una cosa mala es bien súper como voy a decirlo así un poco blanca como decir lo que es malo como que tiene que ser una reputación fría incluso hasta frívola verdad o hiper seria para que sea para que sea digamos profesional o respetuosa digamos la parte efectiva y no lo había visto así el hecho de que claro bueno como hago porque no tengo fondos para digamos existen las personas que quieren que quieren estar y que crean o sea están así porque me dijeron a las personas que les he comentado mira contá conmigo que queremos trabajar verdad que son personas que están queriendo más su trabajo pero luego también bueno entran en el en el conflicto que tiene justamente yo y José no así como pero como le hacemos me parece buenísimo también el modelo que mencionaba Carmen por eso porque bueno tal vez hay un poco verdad también hay pero son decisiones que hay que tomar porque son decisiones por supuesto políticas y también que tengo el privilegio de que no es mi trabajo principal digamos pero bueno hay que hay que hay que hay que dimensionarla también hasta ver justamente la sostenibilidad de que es si alguien quisiera mencionar algo más lo podemos dejar aquí tenemos unos tres minutos más yo quería decir algo la cuestión de el dramático inicio de todos los proyectos que a veces es como no te podés no te podés imaginar como de acá dos cuadras cómo va a ser el asunto nosotros empezamos creyendo que nuestra historia le iba a durar un año y pues llevamos doce y no les digo que ha sido fácil pero ha sido sobre todo gozoso y nos ha regalado cosas maravillosas y nos ha permitido tocar puertas conocer escrituras pero sobre todo creo yo que hemos encontrado una forma de hacer crecer la comunidad en la sensibilidad en estas poéticas que provocan en estas memorias que se reúnen y entonces es como cuando ya empezaste o sea abriste una puerta de la que va a estar bien difícil que querrás o sea regresar y cerrarla del otro lado donde no había nada o sea esa es la cuestión de la dinámica comunitaria que es como una especie como de dominó que se contagia de la pertenencia o sea sos parte de la comunidad vamos a decir de la comunidad que te fijas si sos lector si sos escritor si vas a hacer una portada si tenés algo que decir alrededor de esto y ya no es así como una marca ¿verdad? ya no es una marca yo no sé siquiera si alguna vez lo hemos concebido realmente como una marca sino más bien como este espacio de comunión en el que se ha contagiado el conocimiento el pensamiento se han abierto preguntas dudas cuestiones políticas poéticas memorias estéticas entonces es como empieza este camino y empieza una comunidad y empieza una nueva forma de afinidad y afinidades que tienen que ver justamente con toda esta producción de pensamientos y de sencillidades entonces creo yo que el momento dramático de empezar ya todos lo pasamos y como que ya estamos como en ese tejido de la comunidad nueva que significa el objeto o la cosa la voluntad y la vida misma defendiéndose de toda la hostilidad en la que existe a partir de estos gestos que para nosotros son las flores y son los frutos de estas sensibilidades compartidas entonces creo que como empezamos esto y ya esas flores esos frutos ya están acá y nos alimentan y entonces que rico y que celebratorio es eso también para los contextos en los que vivimos en los que estamos esa cuestión es como la resistencia el futuro el porvenir y sobre todo la conciencia de que no estamos solos ni ahorita y estamos acompañados de todos los esfuerzos del pasado que han ido por ese mismo camino y que seguramente van a seguir en un asiento gracias Carmen por cerrar con esa nota tan optimista muchas gracias no y politizada ¿sabes? no es una verdad o sea sí es una fuerza gracias por eso yo creo que lo quiero dejar aquí porque me parece un no es un fin ¿verdad? sino como como eso pero es un buen cierre qué rica conversación de verdad gracias y pues continuamos por nuestras redes habituales gracias 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 por ver el video